Hola a todos y todas, mi nombre es Juan Carlos y participo en la Cátedra Libre Franco Basable, que es el espacio de autoformación del Movimiento por el Derecho a la Locura en Chile, que tiene la finalidad de introducirse en los espacios académicos para promover y fundir el pensamiento crítico en salud mental y también promover un compromiso ético por las luchas sociales. En este caso, la temática que nos convoca hoy en día con el profesor Carlos Pérez y la compañera Doris, un índice de Brasil, es dialogar sobre las luchas antimanicomiales en América Latina, también en el marco de los 40 años de la promulgación de la Ley 180 en Italia, que impulsó el cierre de los hospitales psiquiátricos y que también impulsó la recuperación de derechos de ciudadanía en el campo de la locura. Esta ley fue el resultado de un movimiento social, de una acción colectiva que involucró distintos actores y la idea es dialogar o reflexionar respecto a cómo un movimiento social similar o con algunas características parecidas que implique un cuestionamiento político de la lógica manicomiales puede tener un efecto de transformación en el contexto latinoamericano, en particular en Brasil y en Chile. ¿Cómo se ha dado eso a partir de los últimos años? ¿Cómo se impulsaron las reformas psiquiátricas en América Latina? ¿También cómo, por ejemplo, en Chile se ha desarrollado el modelo comunitario? ¿Y cuáles son las tensiones, las contradicciones que hay? Con la presencia todavía del modelo vacilar, por lo menos en Chile, sabemos que hay cuatro hospitales psiquiátricos todavía vigentes. En Santiago por lo menos tenemos dos que el Instituto Psiquiátrico José Jorge Vara, donde ahí una compañera estaba compartiendo la información que nosotros no vamos a manifestar en contra de esta institución, porque, por ejemplo, promueve y aplica el electrochoc, la terapia electroconductiva, de forma permanente a las personas que están internas en esta institución, así como el hospital psiquiátrico operal, que en algún momento se planteó que se iba a cerrar y sigue plenamente vigente. El hospital psiquiátrico de Putaento, el hospital psiquiátrico de El Salvador, el Valparaíso, Playa Ancha, son espacios marimogiales que siguen existiendo, a pesar de los supuestos avances del modelo comunitario. Y tener esa información, conocer que estas instituciones siguen vigentes y poder plantear ciertos argumentos críticos para, de alguna manera, plantear que no deberían seguir existiendo, por muchos motivos y razones, entre ellas, las fundamentales de una reflexión, una visión de derecho humano, es lo que nos convoca hoy en día. También cabe agradecer a la carrera de terapia ocupacional de la universidad, que, bueno, aquí yo voy a contar algo que es algo real, nosotros no queremos ser la actividad de la Universidad de Santiago, porque es gigante, porque es difícil llegar, no sé si les costó. Siempre es la última opción, de todas las listas de ustedes, siempre es la última, pero es la que siempre nos resulta. Así que agradecemos igual a Mónica Palazza, de la carrera de terapia ocupacional, de la Facultad de Ciencias Médicas, por abrirnos el espacio acá en la universidad para poder generar esta instancia, porque sabemos que estas temáticas tampoco se abordan en el espacio académico, por lo menos desde una perspectiva política y de lucha social. Así que eso, pues les doy la bienvenida a todos ustedes, también agradecer a los expositores y comenzamos el conversatorio. Gracias, buenas noches. Yo hablo un español chileno, con un brasileño, con un que me salió. Siempre me ayudan y ahí está todo bien. Hago un esfuerzo, pero las láminas no puse en español, porque escribía como, porque no sé escribir bien. Entonces, si hablo mal, menos escribo peor. Entonces, tenía que hacer todo esto, la cosa de pedir que me google para desnice, les está bien, porque a veces hace una traducción horrible. Entonces, viajé en portugués, igual a Mónica miró, ¿no? Y dice, ah, eso es increíble todo. Entonces, me parece que les está bien, igual hicimos un esfuerzo, así, coletivo, de palabras españolas, ustedes para entender portugués, me parece que está todo lindo. Primero, mi total apoyo como feminista, que a nosotros que somos, yo trabajo con teatro feminista en Brasil, en otras partes, acá en Chile también. Y es como, ¡guau! Qué bonito llegar a un lugar que está así, ¿no? Qué bonito, qué bonito llegar a un país que está viviendo eso también. Entonces, eso siempre nos anima, nos inspira, nos pone muy contentos. Bueno, yo pensé en contar un poco de esta historia, así, en algunas laminas sobre lo que, un poco de la historia de la luta antinarmacónial en Brasil, de la reforma psiquiátrica, considerando que es un país con 200 millones de personas. Entonces, todo es imenso, ¿no? Él decía, ah, hay cuatro hospitales, nosotros tenemos como ser de pocos todavía. Ya estamos muy delantados, porque antes era una cosa así, absurda. Entonces, es siempre interesante ver como eso se da, ¿no? En un país mucho más chico, con muchas imensas también, y como se da en un país que todo es como así, ¡mento! Tenemos un hospital que tenía 16 mil personas internas. Es mucha gente, así, ¿cómo es posible pensar que hay un hospital psiquiátrico que tenía 16 mil personas? Así como, ¡puf! Absurdo, ¿no? Absurdo, ¿no? Absurdo, ¿no? Es la lucha, exactamente, para que nunca más exista esto, para que no se olvide, para que no se repita, para que jamás tengamos que ver, encontrar, personas que estén viviendo estas situaciones de tamaño de violencia. Entonces, tenemos los psicólogos de formación, ¿de formación? ¿de formación? Entiendo, ¿no? Sí, sí. Hice todos mis estudios académicos ahí en Brasil y en Italia también, pero hace algunos años intento no trabajar acá en este lugar. Por eso trabajo con un teatro feminista, teatro de la opinión, de la opinión, y este intento hacer. Y ahí, digo, no sé si ustedes son como estudiantes acá, no parte, sí, 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 no, no, no. Para mí la experiencia tem sido de deshacer, desaprender, porque hice por muchos años. Cuando encontré con Rodrigo hace algunos años, dice, Rodrigo, tú me haces como una experiencia muy loca, que es como sacar yo desde dentro de mí misma. ¿Se entiende? Es que no quería esa psicóloga hablando mucho tiempo. Pero al mismo tiempo, ella está ahí como dentro de mí por muchos años. No me haces como, ay, no sé si es una psicóloga. No, una psicóloga, así como el profe de la U, muy psicóloga, por muchos años. Entonces, el trabajo de mirarla y poder hablarla, de mirarla. No es posible eso. No es posible. Desde que lugar tú miras, desde que lugar tú pensas, desde que lugar tú sientes. Y ahí me aparecen otras cosas. Me aparecen estos chicos como locos. Me aparecen en Brasil muchas experiencias también muy bonitas en otros espacios. Porque no es un espacio académico, que no hay, y no estoy mereciendo espacio académico. Estoy diciendo que hay una vida intensa afuera. Pues, qué bonita, que nos da la gata, como se dice. Entonces, eso. De ese lugar intento, los últimos meses, trabajar y questionarme también. Entonces, solo para localizar un poco, como ustedes saben, que ya vieron de la historia de la lucha entre manicomiales de la vida, de la reforma psiquiátrica, yo trago algunos datos para que, tengo eso como, bueno, por ahí, más o menos, se fue la historia y lo que estamos ahora intentando como retos, desafíos. Retos también. Bueno, igual, en Brasil también tuvimos una dictadura inmensa, ¿sabes, no? Y ahora estamos como, así, de vuelta al pasado, con gozo horrible, con cosas muy duras, muy feas. Y ahí estamos de vuelta en la calle. Por muchos años estuvimos como, ay, estamos más o menos bien, un gobierno más o menos centro izquierda, y ahora la vuelta de la derecha, así, con todas sus... Entonces, esto también, las conquistas que nos salieron es muy caro y mucha lucha, ahora están todos, así, en suspenso, porque el golpista que tomó el poder de toda la derecha, así, fascista, está con todas las patas de todos los dos años ahí arriba y queriendo comernos por toda parte, sacar estos derechos, ¿no? Desde derechos trabalhistas, todo lo que se pueda pensar, así. Es muy, muy duro y por eso es importante. Yo siempre pienso esto, que si tenemos puentes, si estamos conectados con nuestros otros hermanos, no nos sentimos tan solos y ni tan desgraciados, así como nosotros. Ay, Dios siempre habla, ¿sabes lo que está pasando acá? ¿Qué acá está horrible? Porque este homofóbico ahora quiere asumir el poder, porque no sé qué, no sé qué. Y yo, calma, acá, acá estamos también en la pelea, estamos dando la lucha. Entonces, ah, todo va a salir bien, estamos juntos, no es que ahora se acabó todo. Porque la historia no es así como algo lindo, porque todo va a salir por la de Dios. Entonces ahora estamos en un momento muy duro en mi país. Entonces, siempre hablo esto también, para que sepan, que lo que habla la tele, CNN 13, ¿no? CCN, CNN, no sé qué, no es lo que está pasando. Nunca fue. Entonces, los corruptos están en la edad, etc. Porque ahora no es, no es, no es. Dito esto, les cuento un poco. Bueno, nuestra historia es muy parecida. Tal vez, tal vez, tal vez, lo que cambia un poquito es que teníamos estas macro instituciones, como lo que vi, por ejemplo, en São Paulo, con 16 mil personas, donde se hacía cualquier cosa, desde experiencias científicas, lo que se quería con estas personas. Y ahí, eh, las denuncias siempre, siempre existieron, pero hasta que se fortalecesse la lucha, y ahí Basaglia, como se ve ahí en 78, nos ayuda en esto, ¿no? A mirar, él hizo una denuncia muy fuerte en todos los medios, porque al final era un psiquiatra importante. Y ahí dijo que eso, que lo que él había visto era como si fuera un campo de concentración, ¿se vean ese campo de concentración? Claro, como un holocausto, lo que pasaban los psiquiatras en Brasil. Y ahí, bueno, claro, eso de alguna forma mueve, ¿no? Las personas que están haciendo la denuncia, los trabajadores, los familiares, porque las personas desaparecían, después encontraban sus cuerpos, o no encontraban nunca más sus cuerpos. Es una cosa, así, muy, muy violenta, fuerte, dura, que hace parte de nuestra historia. Y ahí con Basaglia, eh, Esteban lo presentó en 78, después volvió, y ahí dijo eso, así que, que no, que no es posible, ¿no? Ahí le hablo unas cosas, no sé si ustedes estudian, es que es fome cuando uno no sabe del otro, ¿no? Sí, yo no sé si ustedes ya saben de esto, que ustedes conocen, entonces la idea es que se pueda también conversar un poco, voy a intentar hacer más corto, que me cuesta siempre, pero voy a hacer un esfuerzo para que tengamos ese tiempo de hablar también, para que ustedes cuenten. No sé si pueden leer ahí eso, por ejemplo, que la psiquiatría colocó un sujeto, entre comillas, para se ocupar de la enfermedad, ¿no?, de la doenza, que después Carlos nos va a ayudar a pensar mucho más sobre ese tema. Y ahí hablaba eso, ¿no?, que es la enfermedad que debe ser colocada entre paréntesis, para que nos ocupemos de sujeito y de su experiencia. Y de repente hablan de expertos por experiencia, que ahora como, ¡uau!, él no estaba acá ahora, en ese momento, para poder hacer esa conversa. Pero sería un linda encuentro, ¿no?, tal vez. Yo no pienso en hacer la leitura de todo, porque no es una clase de esas que se lee las ideas. Es para hablar, es para tener alguna idea, si ustedes quieren leer, alguna cosa que yo leo, pero para contar la idea, porque todo, ¿no? Bueno, ahí a gente, nosotros, en 2001, tenemos la Ley de Reforma Psiquiátrica Brasileira, que ahí pasa a buscar muchas otras instancias de tratamiento, que después vamos a poder pensar sobre eso, pero mucho más comunitaria, substitutivo de los manicomios, que es un poco la idea que vemos, ¿no? No complementar, porque antes la idea era complementar, tenemos eso, pero hay alguna cosa ahí, como en comunidades, complementar. En 2001, con la ley, tenemos la Gradual Substitución de los manicomios. Y ahí, claro, esa ley entonces al, ¿no?, 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 ¿no? ¿parece o no?, ¿no?, ¿por qué? Sí, claro, después de aproveitar la protección, sobre derechos, Regula también las internazones voluntarias, porque tienen que estar abajo del Ministerio Público, no puede ser solamente porque la familia dice, ah, mira, esta persona está bien, se interna. Tienen que el Ministerio Público también ser notificado, tener una evaluación, igual se gestiona, pero se intermedía, se pone intermedio la justicia, que es diferente de ser solamente un familiar que se enojó con la persona y que decidió que la iba a internar, como era muy común. Entonces, por uso de cualquier substancia interpecente, cualquier, muchas, esto también, así como, ah, mira, la persona está fumando marijona, se interna. Sí, no sobraría mucha gente. Entonces, es importante como tener estas, bueno, acá es para la ley, después de estos slides, yo voy a dejar con Juan, para que tenga, si alguna persona tiene interés, quiere mirar un poco más, estudiar un poco más, está sistematizado ahí un poco de la historia, este camino, este percurso histórico que hicimos en Brasil, con la reforma y con la lucha, que es mucho más que la reforma, óbvio. Y ahí entra de nuevo como el Estado y después ahora vamos a ver la cantidad de cosas que aparece a partir de la exigencia de que el Estado proponga alternativas desde la familia, desde los usuarios, desde los espacios terapéuticos comunitarios, casas, bueno, son 20 y pocas instancias de sustitución de este modelo absoluto de... que todavía igual sigue, no es que todo lindo y que no hay, no, hay, y la lógica igual, pero hay instancias que se proponen a romper eso, algunas por dentro y otras afuera, entonces, yo no sé exactamente acá cómo es, pero, por ejemplo, nosotros en Brasil tenemos 5.700 comunes, municipios, y ahí acá para armar un poco los números, así, de cómo desde 2001 se fueron armando centros de salud de familia, núcleo de apoyo a familia, equipos de consultores de rua, que llamamos centro de apoyo psicossocial, centro de apoyo psicossocial infantil, a uso de alcohol y otras drogas, cargos de escuelas, universidades, unidades de acolhimiento, de recepción de personas, servicios residenciales terapéuticos, las SPR, que llamamos, un programa de volver a la casa, y ahí, después de esto, como iniciativas de trabajo y renda, ¿cómo se renda?, ¿renda?, ¿renda?, ¿trabajo y ganho plata?, ¿trabajo de...? ¿pagado?, 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 ¿incentivos como, con plata, del gobierno?, ¿para protagonismo de familias, de usuarios?, ¿organizaciones comunitarias?, ¿con familiares?, ¿formación de educación permanente?, ¿para los trabajadores?, ¿por qué? ¿cursos formativos de intercambio de saberes, entre casas, experiencias, profesionales, usuarios, ¿residencias multiprofesionales?, ¿cursos en salud mental?, ¿que es una compa de la U, donde yo trabajé, que hay como 10 mil vagas, en una perspectiva, así, potente, entonces, son todo un aparato para tener una idea, ahí, de lo que, 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 de lo que acontece, a partir de la reforma, o que, como, como propuesta del Estado, no, como, propuesta del Estado, ¿no?, ¿como, propuesta del Estado, con todas las cosas malas, y buenas que vienen, vienen estas propuestas, no es que todo eso, es solo, eh, transforma para que todo esté lindo, y a partir de ahora, no hay más violencia, no, sigue habiendo mucha, porque funciona, algunas cosas funcionan, más o menos, y otros, como si no hay inversión, no hay como mantenerse las casas, por ejemplo, que sería una posibilidad de, bueno, como las personas salen de ese sistema, porque hay milhares de personas cronificadas, ¿no? Que están ahí, que tienen toda su vida ahí con membros de todo, es así de grande, entonces hay milhares de personas en esta situación que se hace, que no tienen más familia, porque la familia ya se fue, o no está, o no sabe dónde está, entonces, ¿cómo se piensa eso en los chicos, pero autorescionados, no que tenga uno ahí que tenga que llevar todos los cocidos? Entonces, es siempre compleja esta transición, pero igual cuando miramos esto pensamos, ¡guau!, quien vio lo que vio, nosotros que vimos cuando estábamos en esas macro instituciones, cuando Joyce en un estágio, ¿estágio se dice? Cuando estamos estudiando? Una práctica. Una práctica, claro, en un hospital psiquiátrico de esos, así, con cinco mil personas, que era una cosa como, ¡guau!, como es posible que el ser humano todavía piense eso, como piense que eso puede resultar en algo que sea emancipador, o que sea, no, entonces, pensar que hoy tenemos eso, a quien está en la lucha, que estamos todavía en la lucha, es muy importante, es muy importante, no resuelve el tema, pero lo que está, la reforma y ahora, donde está, ¿no? Claro, hay lugares que no hay nada, obvio, pero hay mucho más do que... Claro, y hay una cosa que se inverte, por ejemplo, en 2002 lo que teníamos en Brasil como 24% de inversión del gobierno en atención comunitaria territorial y 76% en inversión en hospitales, en manicomios, y ahora es al revés, este en 2003 ahora está un poquito mejor, pero eso, así como, se tiene 80% en territorio y 20%, porque ya nosotros ya en la conquista súper importante. ¿Se entiende? Si no entiende, tiene que decirme, ¿vale? Porque la idea no es que yo termine mis slides y que nadie siga, solamente yo, ¿no? A veces nos pasa en la clase como, ah, yo termine la clase, el grupo no entendió nada, pero eso no importa, ese es otro tema. Claro, y ahí la idea es que eso, ¿no? La lucha sigue porque, hasta ahora hablamos de eso, de cómo, de dónde se dio la pelea para que se romperan, se abrizan las puertas, se romperan la estructura manicomial y se propusiese. Claro. Otra forma de vivir, de experimentar, de legitimar la experiencia de cada uno. Y ahí esta, esta lucha sigue porque todavía el modelo está dentro de uno. Entonces, no es que podemos cambiar un montón de cosas afuera, que es súper necesario para que se cambie por acá, pero la lógica que tenemos como enfermedade, que todavía existe una enfermedad mental, que la persona enferma, que hay un doente, como se dice, todavía eso sigue muy fuerte. Entonces, basta cambiar esto y entender eso, ¿no? Que si hay alguna enfermedad de comillas, 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 es del Estado, es de la violencia estructural, no es de uno. Claro, ahí, por ejemplo, las experiencias que tengo más cerca de trabajar con trabajadores, con psicólogos, con enfermeros, psiquiatras, bueno, psiquiatras, ¿no? Mas con trabajadores que son trabajadores de salud mental, este modelo todavía está muy fuerte, por eso esos espacios son tan importantes, un espacio como este. ¿Para qué? Porque si no tenemos toda una formación de eso que hablábamos antes, cuando tomábamos un café, Juan y yo, tenemos toda una formación que habla de enfermedad, de doenza, de no sé qué, no sé qué, no sé qué, de hacer diagnóstico, ¿no? ¿Quién estudia entonces? Así como a partir de esto, de esto se hace la prueba, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y después tenemos que buscar, si tenemos la suerte de encontrar compas como estas que están acá, que nos ayuden a quebrar esto, romperse, mira esto, preguntarnos, ¿pero será? ¿Quién dice? ¿Qué es la diversa mental? ¿Qué es la razón? ¿Qué es eso? ¿Cómo se da? ¿Cómo no sé qué? Entonces, si tenemos eso ahora, desde que entramos, estamos en el principio de la testa, mucho mejor, ¿no? Me tiene que pasar como yo, que pasé 20 años estudiando todo, para después deshacer esto, romper, que va a decir, no, yo no quiero moverme desde este lugar. Entonces, si tenemos la pregunta, estamos bien. Si no estamos muy tranquilos con lo que nos respondemos como, no, es que siempre fue así, dicen que era así, que los doctores dicen que los psiquiatras estudian para eso, ¿no? Todo es una cosa larga, muchos años estudiando a partir de esto, que por fin se ve que es una verdad súper como, ¿ah? Se nos escapa así, se nos... No se sostiene, ¿no? Entonces, pero claro, todavía es muy fuerte que eso de etiquetar, de decir, como la persona es, de una cierta forma, da una cierta seguridad, así, a nosotros también. Así es como si tú dissesse, ¿no? Es que yo sé que yo soy así. A veces algunos, como mis colegas, unos compas, dicen, sí, es que todavía no sabía que yo, ¿no? ¿Cuál era mi enfermedad? Ahora que sabemos, estamos todos relajados, como... Claro, y ahí se para ahí, ¿no? No se pregunta sobre la enfermedad. Como dice, ahora que sé que soy bipolar, o que sé que soy, no sé, que tengo síndrome de pánico que todo el mundo tiene, porque andamos hablando por ahí, no, no, no sé, 200% de las personas tienen, ¿no? Entonces, eso todavía está ahí como... Este es un reto que tenemos. Preguntar, cuestionar, ¿no? Y ahí de nuevo, ¿no? Cuando se trabaja a partir de esta perspectiva de salud, doenza, enfermedad, centrada en un individuo, se pone en la persona el tema, se saca todo el contexto, ¿no? Se saca todo lo demás. Claro, ¿a quién interesa eso? ¿A quién interesa mantener de esta forma? Cuando uno empieza a preguntarse sobre eso, ahí vamos rompiendo nuestros saberes cristalizados, nuestras ideas de verdad, de dónde vienen, cómo se mantienen... Claro, lo que pasó en Brasil, por ejemplo, desde siempre existió, ¿no? Es que cuando empezamos nosotros con el movimiento antimanicomial, empezó en el mismo embate, debate, ¿no? Debate, ¿no? Debate, así como ustedes. Por eso, paralela, toda la industria farmacéutica, como acá, óbvio, y los hospitales privados, ¿no? Porque una parte inmensa de La Plata también iría del estado para los hospitales privados y todavía va, 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 va. Y ahí, claro, una discusión inmensa, como mostraban, ahora se cerra esto, las personas no están en ninguna parte, para dónde van las personas, no están en lugar ningún, entonces, por lo menos estaban ahí. Entonces, eso daba una sensación de que, wow, era tal de mal necesario, ¿se entiende? Un mal necesario, claro, claro, que no, que no queremos eso, no queremos ese discurso, pero ese es el discurso de la media, ese es el discurso de la media en Brasil todavía, claro, no es a toa. En la industria farmacéutica, imagina, con todos los medicamentos que se pasa a pensar, para uno ser feliz, para uno no tener problema, para uno no pelear con sus hijos, uno no sé qué, no tener problema en la U, no tener problema en una parte, solo tomar patina está todo lindo. Entonces, claro, como, como, ese es un embate fuerte, es una pelea fuerte. Claro, y ahí, también lo que pasó, no sé acá, pero en Brasil tenemos las organizaciones sociales, ONG, de toda la cosa, que a principio aparece como una solución del tercero poder que viene ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo, ahora vemos, por ejemplo, en algunas ciudades, como en Florianópolis, donde yo vivo, el municipio quiere pasar todo el sistema de educación infantil para las OAS, para organizaciones sociales, porque ahí los trabajadores no tienen ningún derecho a trabajar, no hay sindicato. Entonces, se desarma conquistas importantes que tenían también como trabajadores y trabajadoras, con esta idea de que las organizaciones sociales también tendrán siempre un compromiso social, una misión, no sé cómo se dice en español, claro, y ahí sí, claro, nos matamos así como, porque de nuevo no es, no es gestión de las propias personas, no es un camino construido por dentro de la comunidad, es una OAS que viene y dice, ah, yo me encargo de eso, por ejemplo… Perdón, ¿y eso es una política del gobierno de Dilma, del gobierno de Gula? Claro, sí, ¿me entiendes por qué digo que nos damos un tiro en el pie? Por eso, porque al principio parecía que… bueno, ¿cómo hicimos con que sea más cerca de las personas? Un lugar como San Paulo, por ejemplo, con 15 millones de personas, bueno, en organizaciones más chicas, más cercas, pero ahí, por ejemplo, se cría una mafia de eso. Las organizaciones sociales funcionan en la práctica como si fueran empresas. Eso, claro, por ejemplo… Pero reciben dinero del Estado. Reciben dinero del Estado, sí, sí. En Brasil decimos que… No, 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 no es solo eso. Es que es diferente cuando se piensa que se puede rehacer algo que hicimos o se puede destruir todo y decir, mira, se pone todo en la mano de la iniciativa privada. También se podría destruir todo lo que hemos hecho con un discurso, con una retórica social. Por ejemplo, diciendo, no, este problema tiene que estar en manos de la sociedad civil, del tercer poder, de las organizaciones sociales. Pero en el fondo lo que estás haciendo es convertir esas organizaciones sociales en empresas. Claro, por ejemplo, yo que trabajé con niños en la calle, decimos que hay dos ONGs por un niño. Hay una película estupenda que se llama ¿Cuánto sale o es por kilo? ¿Cuánto cuesta o es por kilo? Eso significa que el Estado, o sea, que se gasta más dinero en la propia ONG… ¡Claro! 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 ¡Es terrible! ¡Es terrible! De forma ninguna pensar que por ahí está la solución. ¡De forma alguna! No sé cómo es la cantidad. No sé cómo es la cantidad, ahora vamos a ver mejor. Pero es eso, ¿no? La idea de que está direccionado, por ejemplo, para las ONGs, las OS que llamamos, nos destruye también. No es una solución. Claro, y nosotros tenemos, por ejemplo, con este mismo tema, el tema de los usuarios de drogas, crack y lo que sea. Y ahí, así como se mistura todo, encontramos de nuevo las mismas cosas que pensamos que no había más, que no íbamos más encontrar con esas situaciones de violencia absurda y de espacios de falta de derechos completamente, con la idea de que hay que tratar esas personas, ¿no? Porque son viciados en una substancia X. Y ahí a forma como mão de obra no remunerada, por ejemplo, cuando pensamos en… En Brasil, llamamos colonias de tratamiento. ¿Acá también? Igual. Comunidades. Comunidades terapéuticas, certeza. Comunidades terapéuticas. Eso. Entonces, ahí las personas trabajan, la idea de trabajo, ¿no? Como sanador. Trabajan, trabajan, trabajan y la plata, claro que no se queda con ellas porque… Es parte de su sanación del trabajo, pero no la plata. Es común. Entonces, eso… Acá también me parece que sí, existe. Y ahí… Sí, muy… Tenemos de todo, así, desde, por ejemplo, la tentativa de relación sexual, porque estas instancias, las OAS, están también en la mano de muchas organizaciones religiosas. Sí, ahí tú imaginas, ¿no? La redención de la homosexualidad, de… Todo esto que se pueda pensar que debe pasar por acá también, como cárcel privado mismo, así, ¿no? Bueno, ahí… Porque todo esto es la parte del estado que estamos hablando. Yo… No trabajo para el estado. Pero era importante contar un poco como está pasando, las cosas que… Y, más o menos, como fuimos. Ahí para contar un poquito, así, un poquito, de cómo yo tengo me movido en estos últimos años. Que es a partir del arte, entonces. Buscando otros espacios de diálogo. Y otras formas. Y ahí viene esto que hablé antes, que para eso, como hago desde mi lugar, ya con todas estas capas que tenemos de… de profe, de psicóloga, de no sé qué, de no sé qué, como hago para estar ahí, sea con los niños en la calle, sea en las comunidades, legitimando sus vivencias, legitimando sus experiencias y muchas veces sin tener nada que decir. Así como… Es que no sé, tengo mucho más que aprender do que… do que decir cosas, o por lo que puedo decir es compartir mis dudas, compartir mis angustias, compartir las cosas que pensaba que sabía y que ahora están todas así como revueltas. El trabajo comunitario da eso, así como… por lo menos a mí, ¿no? Estoy hablando de mis experiencias, porque el encuentro ahí es incómodo. El acá ahí mismo, por mucho tiempo, mucho rato, hace que las personas tengan confianza de llegar, que yo tenga confianza de llegar con los niños, lo que quer que sea, lo que sea. Eso para mí, el instrumento, la herramienta, es el teatro. Y él encuentro con las chicas, con el teatro feminista, pensando también como enseñamos con nuestros compas, hombres, como… como nos movemos. Este es el camino que a mí me hace sentido y que a mí, en este momento, me dice… Se puede respirar, se puede… no se está tan solo, no estamos tan desesperados y tan sin esperanza en este… con todo lo que estamos viviendo en esta América Latina, porque no es privilégio de Brasil lo que está pasando. Entonces, es a partir de esto, así. Y a partir de esta experiencia de Augusto Boal, que era un compa de Paulo Freire, no sé si que desconocen algo de esto. No. Vale. Entonces, por este camino, así como… Augusto Boal pasó por una experiencia muy potente que a nosotros siempre es… hace mucho sentido, que es de teatro político en las comunidades, viendo la revolución, la revolución, mañana hacer la revolución… y ahí, otro día por la mañana, los campesinos fueron a buscarlo para hacer la revolución. Porque le dicen, no, no, mira, eso es una obra de teatro. Nosotros de acá, nos vamos a otra parte con la obra. Pero la revolución es súper necesaria y tal. Y un campesino dijo, ah, qué entretenido. Entonces, tú hablas de la revolución, pero el sangre es mío. ¡Guau! Tipo… ¡Claro! Entonces, eso, claro, hace muchos años… y con eso, él… tipo, bueno, el teatro político que estaba haciendo se quedó así como… ¡Guau! Entonces, no le calzó no bien, así como… Ahora salgo yo de acá y mandé a los campesinos que hicieron la revolución a partir del Movimiento Saintega, no principio del MST. Y ellos ahora van ahí pelear y yo… pego mis cosas, mis cositas de teatro y me voy a otra parte. O estamos juntos, ¿no? Entonces… como para qué, ¿no? Bueno, ahí toda la posibilidad de pensar la experiencia del teatro como de legitimación de lo que uno vive, no desde el punto de vista de quien hace, como quien coordena, desde el punto de vista de las personas que viven. Entonces, las mujeres, hablamos de los problemas que viven las mujeres en este lugar, en Chile, en el Coel, en un lugar, o en cualquier otra parte, en Brasil, donde sea, de lo que vivimos nosotras, sin que tenga que tener una persona que diga o que haga la traducción, de lo que vivimos en este lugar. No, esto es legitima. Esto cambia la historia, cambia la intersección, cambia la forma de estar en estos lugares. Porque ya no es quien debe saber, quien va a llevar la salvación para los otros, que no sé qué. Es una otra entrada, una otra forma de estar, no experimentar. Desde acá, punto. En algunos lugares, cuando estamos, por ejemplo, fuimos a proponer una práctica en una comunidad, la señora, que era como la que escuchaba todo de la comunidad, nos dijo, ¿por cuánto tiempo vamos estar acá? Unos chicos como seis meses, ¿no? No, no queremos, muchas gracias. Era eso, ¿no? ¿Querían hacer acá en mi casa? No. ¿Querían hacer? A ver como vivimos, como vivimos nosotros. Ovenen ustedes con su saber, su maletita con su saber, ¿no? No, muchas gracias. Claro. Estuvimos ahí como dos años sentaditos en la mesa. Ahí un momento chica, que la señora dijo, Doris, ¿qué te parece si tuvieras algo ahí con nosotros? Vamos hacer sabón. Rabón? Rabón. Sabón. Claro. Vamos hacer rabón, ¿no? Eso. Entonces, ¿yo puedo brotar con algo? Y aprender todo lo que vive este lugar. Y ahí sí, si podemos estar juntos, bien. Si no, para casa. A la casa, atención. Acá no me sirve de nada esta cosa que tuviera ahí. ¿Para qué? ¿Para contar de mí después de la luz? ¿Esto va a ser? Relato de cómo viven los niños en la casa. Bueno, y yo como trabajo teatro feminista, es eso, ¿no? Que no es lo mismo ser loco que ser loca. Y desde la plata mismo, como nos apanamos en verdad. Como... Como estamos juntos y de ahí pensamos. No sé también. Por lo menos tenemos careta de preguntas. Muchas preguntas. Nunca he tenido tantas preguntas. Porque siempre la universidad nos da muchas respuestas. Siempre la luz nos llena de respuestas. De verdad, si tú no tienes preguntas a Google, si no tienes preguntas al profe, si no tienes hace doctorado, hace cual doctorado, hace no sé qué, va para otro país. Así, ¿no? Así, ¿no? Como te llenar de respuestas. Así. No sé qué, ahora. Así como... ¡Wow! ¿Cuántas respuestas tengo, no? Que ya escribí tanto, de tanto. Yo también hice eso. Pero tengo mucho más preguntas. Mucho más. Mucho más. Y cada vez que encuentro... Hoy que estábamos hablando con Juan, por ejemplo, sale como más preguntas. Más o menos de la vida, así como... ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y no hay problema de atender más preguntas. Es sano, es lo que nos... Nos saca de este lugar de seguridad, nos saca de este lugar de poder, de que... Desde que también nos transformemos este en un lugar de poder, ¿no? O... 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 Y cuando estamos hablando del tema feminista, además, guau, ¿no? Bueno, estamos en Tomacá, sabemos. Está para todo mundo, te hizo. Porque los niños, los chicos, tampoco saben muy bien cómo manejarse con eso. No sé, acá en Chile, se están todos muy bien resolvidos. Pero en Brasil estamos así como... ¿Cómo estamos con nuestros compras también para no crear un gueto? ¿Cómo se dice? Un gueto. Claro, siempre me dicen, cuando no sabe lo que es, es porque es igual. Cuando no sabe, como se dice en portugués y en español, es la misma. Para no crear guetos, pero al mismo tiempo garantizar los espacios. Bueno, entonces, mucho, me pasé mucho. ¿Por Liga? No. ¿Se acabó? Sí, bueno, la idea era eso un poco, así, compartir un poco de este percurso, de lo que pasó en Brasil. Es decir que, claro, algunas experiencias, por ejemplo, en algunas ciudades de autogestión, de organización de los propios locos por experiencia que aprendí con Rodrigo, Juan, yo creo que es un poco de este percurso en Brasil, pero en Brasil, en Brasil, en Brasil, por más, claro, hay algunas experiencias, pero la mayor parte de la vida. Pero la mayor parte, aún no es esa lógica de que es un espacio seguro cuando se descubre la enfermedad. Entonces nos rompe esa lógica. Y ahí, las cosas que Juan me cuenta que pasa acá, es muy impresionante. Tengo mucho orgullo de poder conocer, de saber, y si podemos hacer puentes con lo que pasa ahí, con los compas también que están dando la pelea ahí en Brasil, es súper importante. Es súper importante. Entonces eso. ¿Dúvidas? ¿Cómo va a ser la dinámica? Sí, va a poder conversar. Ah, va. ¿Me alendé mucho? ¿Cómo? ¿Sí? Yo, en primer lugar, quiero agradecerle a Juan Carlos, que siempre me invita a hablar, porque él tiene siempre la esperanza de que yo pueda decir otras cosas. Pero me ha invitado tantas veces que ya no sé qué más. Bueno, enseguida quiero agradecerle a Doris que nos cuente cómo ella ve las cosas desde Brasil, que nos haga la experiencia de que en el fondo tenemos la misma clase de problemas. Daniel Ligueti, que es por casualidad uruguayo, dice que lejos está mi tierra y sin embargo que es cerca. ¿O es que existe un territorio donde la sangre se mezcla? Entonces, qué bueno, es trágico y es bueno escuchar. Mira, en Brasil tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, podemos aprender de ellos. Ellos no podemos decir algo que pueda serles útil. Contarle a Doris también que no sé cuántas veces ha venido a Chile. ¿Una? ¿Una? ¿Varias? Bueno, ya habrá ido dando cuenta que este es un país frío. Y eso a la gente se le ha ido pegando. Y entonces, cuando uno dice las cosas con mucha entusiasma, vamos a decir yo, y la persona está mirando así como... Sí, claro, así como... Incluso anotan. Pero eso también es un vicio académico, vamos a combinar, está en toda parte. Somos, sobre todo, las personas que estamos en esta sala, que somos en general relativamente progresistas, salvo algunos que me han cargado de mi interior, pero... Somos buena gente, a pesar de las cargas, como... Ah, qué interesante lo que he dicho. Somos buena gente. Y claro, bueno, se ha venido varias veces a Chile, ya no es tan necesario disculparnos por esa... Esa como incapacidad que tienen los chilenos de pensar y expresar las cosas con todo el cuerpo. Los chilenos no hablan, no hablan. Esas son las palabras, así como coherentemente. Es una cuestión climática, será, ¿no? Bueno. Y la otra cosa que quería contarte es que... Cada vez que los sectores progresistas en Chile, la izquierda, las muchas izquierdas que hay en Chile, no pueden resolver algo, le echan la culpa a Pinochet. Lo que pasa es que en este país no hubo una dictadura. Entonces tenemos a Pinochet como la gran excusa de por qué no hemos sido capaces de hacer esto loco. Y yo creo que nos hemos demorado unos 25 años en darnos cuenta que nuestro problema... No es Pinochet. Que nuestro problema también se llama Michelle Bachelet y Ricardo Lago. Que nuestro problema se llama concertación democrática y que no se acaban nada con ponerle nueva mayoría porque era lo mismo. Y es de demorar 65 años en darnos cuenta que tenemos un discurso contra una dictadura totalitaria que atenta contra los derechos humanos sin fijarnos que, al mismo tiempo, tenemos una democracia que hace las mismas operaciones de la dictadura sin torturar a mucha gente, salvo a los mapuches, los mapuches siempre son torturables, sin pegarle a la gente en la calle, salvo a los estudiantes, que los estudiantes siempre quieren... Pero, en general, uno diría que en democracia no ocurren los atentados de Pinochet. Sin embargo, en democracia se ha implementado todo el sistema neoliberal que los civiles de la dictadura militar tenían implementado. Hago esta asociación porque lo que quiero hacer es una comparación entre la antipsiquiatría, que uno podría llamar clásica, y lo que ocurre hoy día. Yo tengo la impresión de que cuando uno habla de movimiento antimanicomial está pensando en la figura clásica del manicomio. Una gran institución que puede llegar a tener 6.000 pacientes o acá en Chile, en otra escala, ¿no es cierto? Siempre los manicomios como abarrotados, digamos, llenos de gente, ¿no? Y parece que ese sigue siendo nuestro objetivo. Y no vemos que, por el lado, a la forma actual que tiene el mismo poder, hasta le convendría cerrar los manicomios. Porque los manicomios son... representan un gasto para el Estado que se podría ahorrar en una política neoliberal. Porque tienen que mantener, alimentar 6.000 personas. Cuando las puedes enviar a su casa, medicadas, ¿no es cierto?, y encargarles la mantención de esa persona a su familia. Porque tienen que tener unas murallas enormes, con un costo de infraestructura enorme, cuando puedes distribuir el manicomio en toda la sociedad. Y tener los mismos 6.000 locos escondidos en las piezas, ¿no es cierto?, en el cuarto de su propio hogar. Yo creo que la antipsiquiatría clásica reaccionó contra el abuso que se da en los manicomios, que frecuentemente era un abuso subjetivo, o sea, una voluntad de dañar personas particularmente crueles, que maltrataban, o también era un abuso de tipo autoritario. Había una... era más importante la disciplina que la terapia, incluso, ¿no? Y entonces nosotros tenemos esa imagen del manicomio terrorífico, en que hay personas que son crueles, ¿no es cierto?, y en que hay un sistema autoritario como nuestra bandera de lucha todavía. Y no vemos que por el lado, hoy día, lo que impera es más bien el abuso objetivo. Es decir, no una voluntad de abuso o de daño, sino personas que pretenden hacer lo mejor posible por tu salud con un modelo médico erróneo, pero un modelo médico erróneo que ellos creen, sinceramente, que te vas a beneficiar. Entonces, uno puede decir, porque ya no hay electroshock, hay terapia electroconvulsiva. Y la terapia electroconvulsiva ahora sí es científica, es racional. Y la persona, acá, tuvimos en un foro parecido a este hace un tiempo, una joven médico, regresada hace unos pocos años de la Facultad de Medicina, una mujer joven, que decía, hemos encontrado que es conveniente aplicar el electrochoc a las madres que acaban de tener sus hijos para prevenir la depresión postparto. Le aplicaban el electrochoc a las madres. Y en algún momento argumentó de que hasta el tercer o cuarto mes había garantías de que a una embarazada se le podía aplicar el electrochoc. Una mujer joven. Entonces, yo no puedo pensar que esa mujer tiene una voluntad de dañar el abuso o la brutalidad que está cometiendo, es una brutalidad objetiva por sobre su voluntad. Por otro lado, yo diría que la consideración de la locura que conducía al manicomio clásico era bien autoritaria. Bien autoritaria, usted es raro, usted hace cosas extravagantes al manicomio. En cambio, ahora hay una naturalización de la locura. Uno no llega a ser calificado bajo una categoría psiquiátrica, sino después de un diagnóstico. Un diagnóstico que es muy científico, un diagnóstico que es por tu propio bien. Entonces, los rasgos como autoritario, todos los que sean extravagantes en la sociedad que son candidatos a manicomio, disminuyen y aumenta en cambio una especie de objetividad de la locura. O ni siquiera de la locura, porque en realidad el problema no es que usted esté loco. El problema es que usted tiene trastorno obsesivo-compulsivo, tiene déficit atencional, o sea, también el estigma global de la locura es reemplazado por algo que tiene una apariencia mucho más médica. Estamos trabajando por tu bien. Como en la figura del manicomio clásico, era terrorífica. Entonces, la antipsiquiatría clásica peleó por terapias alternativas. Terapias alternativas. Por una psiquiatría mejor. Yo tengo la impresión de que hoy día en cambio la pelea es porque no haya terapia. No hay una pelea directamente en contra de la psiquiatría, o sea, por primera vez desde los años 90 para adelante hay un discurso propiamente antipsiquiátrico. No queremos ser diagnosticados. Creo que la idea es que desde el diagnóstico mismo nos han metido en una falsa categorización que proviene de una pseudociencia, que no tiene un fundamento científico real. Pero también, nosotros tenemos en nuestra bandera el manicomio grande. Pero lo que a las políticas neoliberales, no al estilo Pinochet, que son unas políticas brutales, no, al estilo Bachelet, al estilo Dilma, lo que a las políticas neoliberales al estilo Dilma le interesa es producir pequeños manicomios con internaciones breves, breves, radicales, o a parar a una casa, no a una institución gigantesca, o a un edificio enorme, a una casa, ¿no es cierto?, donde te aplican electrochoc seis días a la semana y después te sueltan. Te sueltan bajo la condición de que estés medicado y de que vuelvas una vez a la semana a buscar tu pastilla. Es decir, el gran manicomio ya no existe, pero existe el manicomio distribuido, cada una de sus casas, y el manicomio particular individualizado. A mí me parece extraordinariamente interesante lo que tú dices de cómo el neoliberalismo estilo Lula en Brasil ha derivado los fondos sociales a las organizaciones sociales. Porque en el fondo lo que están haciendo es convertir las organizaciones sociales en empresas. Y entonces no están privatizando. Fíjate en el discurso, esto no es una privatización, esto es empoderada a la sociedad civil. Pero lo que están haciendo es meter una lógica de gestión neoliberal en la sociedad civil. Por otro lado, vamos a aumentar el presupuesto en atención precisamente comunitaria. ¿Por qué? Porque lo que se llama comunitario, esta red, no sé, de organizaciones, que en Chile son directamente casas de internación, que en Brasil pueden ser organizaciones sociales, pero una red de organizaciones de empresarios privados, de microempresarios privados. Entonces, el aumento del gasto en salud mental comunitaria se transforma en un mecanismo de desvío del gasto social hacia bolsillos privados. Porque uno tiene la idea, a lo que uno es, de que el Estado va a beneficiar al gran empresario privado. Lo hace, lo hace. Al dueño del banco, al dueño de la transnacional minera. Pero la política neoliberal es más profunda. Se trata de introducir modos de vida neoliberal en los ciudadanos. Y eso pasa porque el Estado va a desviar su gasto social a pequeños empresarios. Que nos van a meter en la lógica de, yo salí adelante porque recibo la ayuda del Estado, pero soy un emprendedor, qué sé yo. Es decir, eso es otro tipo de privatización. Nunca van a vender un hospital. No, en Alemania no hicieron nada, vendieron los hospitales. Lo vendieron. No, en Chile no se venden hospitales. En Chile se concesionan los servicios del hospital. Y entonces, doña Michelle mandó a construir cinco grandes hospitales. Y de esos cinco grandes hospitales, lo único que es estatal son las murallas. Todo lo demás se gestiona de manera privada. Porque en un nivel segundo, en un nivel de profundización, lo que elismo ha ido haciendo es introducir modos de gestión neoliberal al aparato del Estado. Entonces, no necesitamos privatizar la salud. Lo que necesitamos es ir privatizando de uno por uno, directamente, cada uno de los servicios. Entonces, nuestra teoría es un poco más... Disculpa, Carlos. ¿Los cárceles acá son privatizados? Las cárceles. Hay un... ¿Se ha tratado hoy? No, hay como un discurso muy parecido con eso. De que mira qué lindo ahora... O sea, en Brasil. Una empresa increíble norteamericana que sabe todo sobre eso. Hace un modelo impresionante. Va a resolver todo el problema de la seguridad. Yo veo que en Inglaterra, la población en las cárceles se multiplicó por cinco. O sea, hay cinco veces más presos en Inglaterra en un lapso de 10 años. ¿Por qué? Porque las cárceles son negocios. Claro. Bueno, el problema es eso. Acá, Piñera trató de hacerlo en el primer gobierno. El problema es que los empresarios privados son de una ávidez tan grande que los márgenes de ganancia que obtendrían no le parecen satisfactorios. Ah, por eso. Y entonces el sistema no se ha podido implementar. Ah, por eso. Pero si alguien llega con un proyecto a mi interior, yo acepto, ¿no es cierto?, una cárcel privada, qué sé yo, se lo dan de inmediato. Por vía reglamentaria, ni siquiera con una ley que el Congreso tenga que aprobar. ¿Sí? El ministerio del interior puede no privatizar una cárcel. Claro, pero pasar la procesión. Es decir, crear cárceles nuevas que son privadas. Entonces no hay un shock privatizador. No hay que haya un sistema de... ¿Sí? ¿Sí? Ahora, ¿y qué es lo que ocurre con esto de que el Estado va a gastar cada vez más dinero en salud mental? Lo que ocurre es que el Estado está poniendo dinero para normalizar el diagnóstico y el tratamiento psiquiátrico como forma de control social. Y desde luego en la universidad, si ustedes, ¿no es cierto?, están demasiado agresivos, los niños, miren, expresando que la universidad sería muy terrible. Pero vaya a explicar. O sea, lo mínimo que le pedimos a que trate es con decisividad. Oh, disculpa, o niños chicos. ¿Cuál es la realidad de la universidad, es lo que va a normalizar en los comunidades? ¿Es lo que hay que hacer? O medicar niños, ¿no? Medicar niños, yo conozco acá en Chile. Niños que, así, con 12, 10 años, que tienen una cosita así, de remédios. Porque son muy hiperativos, muy no sé qué, muy eso. No están de acuerdo, no sé qué. Bueno, en Brasil igual, no estoy diciendo que aquí está peor. En el sistema público de menores, de casas de acotida de menores, de menores en situación social difícil, se medica a la mayor parte de los niños sin diagnósticos psiquiátricos. Solo para que no se arranquen de los gobiernos. No, 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 no. ¿Conversión? No, 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 no. Ah, ya. ¿Por qué? No, quiso aplausos. Forma parte de su cuadro diagnóstico. Yo no quería ser igual, yo no. Que viene de más lejos. Ah, claro. Ya, vamos a pasar a la parte del conversatorio. Siéntanse con la absoluta libertad de preguntar, comentar. Dale, Omar. Hola, mi nombre es Omar. Bueno, me parece muy interesante la exposición de ambos, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a preguntarle directamente para no perder tiempo. Es bien interesante el análisis que hace Carlos en cuanto a que ha habido, como por así decirlo, ya no este manicomio terrible, así, ¿no es cierto?, de película, sino que se ha, a través de las pastillas, básicamente, el diagnóstico hecho cargo a la gente, ¿no es cierto?, de su casa y ha creado pequeños manicomios teniendo encerrado a la persona en su propio hogar, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece muy bien de que entonces la lucha sería contra esta estigmatización, ¿no es cierto?, y contra el negocio de las pastillas, ¿no es cierto?, porque son básicamente, más que el hechochor, me parece, el enemigo número uno, digamos, el hechochor, evidentemente tenemos que seguir luchando contra el hechochor, pero me parece que el instrumento, el dispositivo más masivamente utilizado y de manera dramática, digamos, con efectos dramáticos, en toda la población, son las pastillas. Entonces, eso yo creo que hay que hacerlo. Ahora, sobre eso, yo creo que a mí me parece muy bien la legitimación del discurso que hay acá de los compañeros y compañeras respecto de que hay que legitimar el discurso de la diferencia, ¿no es cierto?, a legitimar la locura. Pero hay bicrisis, hay gente que sufre estados ansiosos complejos y tienen una raíz orgánica. Hay enfermedades, o sea, malas prácticas, digamos, que generan daño neuronal, la desmigualización de las neuronas, por ejemplo. Los celiacos, cuando ustedes hablen con la gente celíaca, la gente celíaca tiene todo un área, celíaco prohibido, ¿no es cierto?, tiene un área de efectos, por así decirlo, conductuales o psicológicos de tener este problema con el gluten. Entonces hablan de, por ejemplo, específicamente de una neblina mental, porque el caso completo inmuno te da ya las neuronas, genera autismo y está relacionado a las investigaciones que están desde el año 53 que se hizo la relación entre la, este diagnóstico, ¿no es cierto?, esta etiqueta de la esquizofrenia con los niños. Hay investigaciones en PubMed, ¿no es cierto?, ustedes pueden, y es muy claro, la gliadina del gluten ulcera el intestino delgado, pasa al torrente sanguíneo y destruye las neuronas. Hay estudios de cómo el gluten daña, genera ataxia por gluten, ustedes pueden investigar, es una enfermedad concreta que genera en el sistema nervioso el gluten, ataxia por gluten, que va a la sangre por el, o sea, la gliadina por el torrente sanguíneo y este, llega como una metralla en el cerebelo, que es la primera parte que tiene el cerebro, ¿no es cierto?, y genera un daño irregular. Hay investigación de cómo se ve ese daño por escámenes, en fin, sistema. Entonces, a mí me parece que tenemos que ser materialistas, compañeros. Nosotros somos cuerpo, o no compañeros, somos materia. Entonces, si este cuerpo está intoxicado, está dañado, y con cuestiones específicas, son neurotóxicas, alergénicas, que tiene un prontuario inmenso, digamos, que podemos, y el poder de hacer, ataxia por todas partes. Entonces, también, entonces, ampliar el discurso, ampliar el discurso, es decir, no a este diagnóstico estigmatizante, no al pastillerío, pero cuidemos nuestro sistema nervioso, aceite esencial, evitar los neurotóxicos. O sea, tener una alternativa a la parte biológica que somos, porque está bien, apoyo mutuo y la comunidad y todo lo que ustedes quieran, pero somos cuerpo, compañeros, y hasta eso no hay discurso. Y yo reclamo eso, que hay una ausencia en términos del abordaje integral de la problemática, desconsiderando, porque se critican las pastillas, entonces no, es una cuestión biomédica que tú estás diciendo, que no, cómo, cómo, cómo se te ocurre, entonces aquí, pura comunidad, más compañeros. Perdón, me suelto. Tengo una pregunta, pero antes quería, no sé qué es lo que tú estabas hablando, que lo muerto es súper válido, pero también me parece que uno no puede, yo no sé qué es una realidad especial de la salud, pero al menos, yo no veo una realidad especial de la pobreza, que también existe el neurotóxico, de entregarse a base, de diferentes tipos de drogas que también hay que, mucha de la población, pobres, que está intoxicada no solo con los alimentos, o sea, no podemos obviar de una cosa de posición de clase, que es también nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros padres, nuestras madres, las poblaciones también son atacadas no solo con el gluten, sino que también con otras cosas que son las drogas duras que le llaman y que también son los papas, porque es un lugar. Y respecto a la... ¿cómo se llama? No, a ti. Ah, a ti. Bueno, me parece interesante, pero me cabe una duda, o sea, no es que no tengo un cuestionamiento, y es que, ¿dónde estamos a la academia? O sea, ¿dónde estamos a la academia a importar en esto? Y siempre me he dado esta duda cuando estoy en este espacio, pues te digo, ¿por qué estamos aquí? O sea, ¿por qué no estamos en la población? ¿Por qué no estamos en la calle, en el centro social, en lo que se yo? ¿Por qué siempre esto lo estamos hablando en la academia y reclutando desde tal un espacio de comunidad? Más que nada, no es una crítica, sino que también es una duda que me guste y que tengo siempre la pena. ¿Por qué siempre nos reunimos en este espacio? ¿Por qué siempre hablamos de nuestro activismo sistemológico que existe, hacia con la gente, con los dos mismos, pero siempre, al fin y al cabo, termina preguntando en esto, en estos espacios académicos? ¿Es un interés de cómo opinan de esto? 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 Lo conocimos todos. Allá. Sí, dale tú. Bueno, yo tenía como todo el cáncer, primero hay que comprender un poco que estas conversaciones y este conocimiento se deben masificar un poco más a ello, porque hoy en día la lucha contra el electrocho, la lucha contra la estigmatización de la locura y la sobre medicación que sufren son mucha gente desde muchos, desde muy niños, yo tengo un hermano, un chico de 12 años ahora que no recuerdo desde qué años se viene investigando porque está diagnosticado con interés internacionales, cuando en realidad el problema es que tenemos a 40 grados estudiantes en una sala obligados a estar sentados de 8 de la mañana a 4 de la tarde y que en verdad nos queda excepcionales. Dice que cualquier niña es un infancia que se quiera mover un poco el diagnosticado con necesidad relacionada con hiperactividad y vamos a su proceso a la fastidio. Sí, pero yo creo sí que por una parte tener el conocimiento es necesario, pero también que podemos acceder a eso porque hay que tener conciencia que las universitarias somos parte de un edil de conocimiento, que estamos como cercanos a estas conversaciones a las cuales no acceder a todo el mundo a pesar de que hoy existan más herramientas, por eso no es que esta sala se llena completamente. También tenemos el rol de no quedarlo solamente con el conocimiento, sino también como poder llevarlo a nuestra propia realidad, poder salir de la zona de los poderes, participar en organizaciones con niños y niñas, con jóvenes, con gente mayor, con gente que históricamente ha sido tanto simbolizada como marginada y que tienen más importantes consecuencias de todo este control a partir de los procesos. No hay nada más que nada que con respecto a los casos porque, claro, lo que es hiperactividad, lo que es estrés, lo que es presión, pueden ser muchos factores que al final son más problemas del sistema que hay en nosotros y no se estoy muy de acuerdo, pero sin embargo siento que hay ciertas enfermedades que son un poco más complicadas quizás, que se creen y esas enfermedades que que terminan aceptando al individuo y quizás, o medio, de una forma justo más grave, entre comillas, porque comprendo que la otra persona es también para los individuos culturales. Y mi pregunta más que nada es cuál es la propuesta para tratar el tipo de personas, como las que llegan como quizás un poco más allá, y las que no... Por ejemplo, la gente que escucha estas cosas, que se enfatía y que dice como, o es que en verdad me siento más calmado, o en verdad con las pies no me dan ganas de matarme, que es obvio porque al final se termina dopando. Pero, ¿cuál puede ser la contraposición a este tratamiento? El día atrás había una... ¿Yo? Sí. Yo lo he mirado en el reto de yo. Tengo un único hijo, 27 años, de 23, de 23, de 24. Un año por año, cada año está oficializado un mismo o cuatro veces, todas las veces está oficializado en el reto de yo, lo cual no ha sido absolutamente para nada, ni en su momento de ver. Claro, cuando había estado hipólico, la reto de yo, y las palabras son muy importantes, y después tienen algo que pueden ser el suyo, pero es una casa, o sea, es un incentivo para que puedan llegarles a una persona, para que se escuche la calidad de vida, eso puede durar desde que pasa eso. Ah, bueno, y después también, ya ese efecto pasa, y más bien queda completamente plano, queda piedra de militares, bien de... conozco en las memorias. Claro, yo no sé los libros que han hecho los expertos, ya las personas que hayan hecho algún estudio, respecto a que hablan sobre el reto de yo, no sé a quién les preguntará eso, pero yo lo que puedo decir, cuatro o cinco años yendo al córduo, cinco años conociendo a otras mamás, porque obviamente están en la sala, que están en la sección a las mamás, son un poco los papás que van para allá, todas las historias que les presentan iguales. No es verdad que un loco está haciendo el reto de yo, como una loca, y va a ser mejor persona, va a ser más coherente, va a ser de trabajo, entonces uno va a ser que se toma, no va a ser que contiene un trabajo, no va a ser que sea, llegue mejor con los vecinos, o tal, pero luego uno viene, que es el loco del mercado de la casa, no va a ser normal. Y se pierden esas habilidades, y más encima la coerción que existe en el psiquiátrico, que obligan, que obligan a firmar un documento, que no digan que voluntariamente, porque uno, como un mamá, tampoco lleva un informe, porque usted, un poste para ir a buscar al cereal, o sea, no se va a ser en la calle, porque no hay estado en la calle, solamente va a que no se muera, es un asunto de protección, es un asunto de supervivencia, no es de la hogar, y alguien en el poste va a cambiar, algo en su vida, mejor en su vida, sino todo lo contrario, cada vez más antes de hoy, donde es lo realísimo, realísimo, que sea por la emergencia, que haya esta intimidación de los médicos, que te lo digan, yo no podría decir, así como parácticos, usted no firma, pero está la mirada, está la visión de la voz, está la cosa carina, si uno firma ese papel, para el chuchillo de los otros grupos, ahí, te lo van a sacar capilito, o le van a dar unos discípulos antiguos, porque está hasta la diferencia entre los discípulos secundarios de los antiguos y de los modernos, donde está toda la fila de ella, y de la fila de ella, y de la misma, tiene que firmar ese otro grupo, todo ese tipo de responsabilidades, de ese colegio del común, así que yo los invito a todos a la marcha, en muchos grupos que quieren firmar, en este país, todo el día existen, como dijo el profesor, a los embarazados, a los niños, y con la unidad, y con la unidad, así que yo los invito a todos a participar. ¿Puedo decir algo? Brevemente, tres cosas sobre la intervención. Lo que pasa es que, yo creo que cuando uno argumenta sobre el gluten, también, por un lado, está bien, hay contaminación en los alimentos, en los alimentos taquénicos, en la comida chatarra, etc. Pero yo no armaría una argumentación biomédica sobre el asunto, porque, si no, eso nos va a conducir, a una argumentación biomédica. ¿Ah? El gluten es neurotóxico, contra otra argumentación biomédica. Que, la reteidona te ayuda con los problemas que te produjo el gluten. ¿Está bien así? Yo creo que hay que sacar la difusión de la argumentación biomédica radicalmente. Y eso no implica negar que tenemos cuerpos que somos materialistas. Eso, lo que significa, es que no tenemos evidencia científica suficiente, como para decir que, los neurotóxicos, que sabemos que existen, ¿no es cierto?, la cocaína es un neurotóxico, el alcohol es un neurotóxico, y los neurotóxicos tienen consecuencias determinadas sobre el comportamiento. Determinadas. O sea, así como, este síntoma se debe a esta forma de acción sobre el sistema nervioso. No tenemos evidencia científica suficiente de eso. Y entonces, como no la, ojo, no la tenemos, porque también tú vas a encontrar en todas las revistas de corriente principal de psiquiatría, que la respiridona cura la depresión, o que mejora la esquizofrenia, y lo que tenemos ahí es una discusión científica. Una discusión científica en que uno puede argumentar consistentemente que no nos han mostrado las evidencias científicas solitarias. Eso es una cosa. La otra cosa es relacionada con eso sobre la esquizofrenia, porque también es súper frecuente la inquietud. Entendemos que la depresión o el déficit atencional son problemas sociales, pero las alucinaciones, los ataques de pánico no serán enfermedades, y uno hace una diferencia ahí entre ciertas alteraciones de comportamiento que considera visiblemente de origen social y tratable, con otras alteraciones de comportamiento que uno dice, no, eso ya es tan grave que tiene que ser un origen endocrino. Muy bien. Mi opinión es que no hay ninguna manera de mostrar que las alteraciones del comportamiento se deben a enfermedades. Ninguna alteración del comportamiento es correlacionable con un daño específico del sistema nervioso. Ninguna. Hay enfermedades. Por ejemplo, que se yo, la sífilis. Enfermedades que producen alteraciones del comportamiento. A ese lado. Pero para el otro lado, alteraciones del comportamiento que uno pueda reconocer, el origen biológico no hay. Porque de nuevo nos metemos en el problema de discutir en términos biomédicos. Y yo estoy seguro que los psiquiatras te van a decir al tiro. No, por supuesto el déficit atencional es un problema educacional. No. El problema es que lo que usted tiene es endocrino. Y usted también, yo usted también, yo usted también. ¿Entiendes? Por otro lado. ¿Por qué no en la universidad? Eso es extraño. Eso es o. O estamos en la comunidad o excluyente en la universidad. ¿No deberíamos estar en los dos lados? Yo creo que para Doris esta pregunta debe ser extraña. Porque yo supongo que ella no trabaja en la universidad. Tiene un movimiento social. En Brasil hay un enorme, en Brasil, en Bolivia, en Venezuela. En Ecuador hay un enorme desarrollo del movimiento social. Y entonces, los académicos de izquierda no tienen problemas. Porque se relacionan con el movimiento social. El problema que tenemos en Chile es que no hay desarrollo suficiente del movimiento social. Y entonces, obviamente, tenemos que salir de las universidades. Pero no vamos a salir de las universidades para regalárselas a la derecha. Entonces, Juan Carlos tiene, ¿no es cierto?, y los compañeros que trabajan, ¿no es cierto?, con lo que él trabaja una organización social. Los locos, por tus derechos, son una organización social, no una universitaria, no un programa de estudio, no un maquista. Eso es lo que hay que potenciar. Estoy completamente de acuerdo. Sin embargo, yo no pertenezco a ese movimiento. No pertenezco. Porque yo soy académico universitario. Soy experto en Hegel, armado. Yo trabajo. Cuando no hago clases me siento incómodo, me hago clases frente al espejo. Hay competencias, hay destrezas. Y la universidad es un campo de lucha. Si la universidad no fuese un campo de lucha, no estaría toda la universidad tomada por la feminista. ¿Entiendes? Alguien podría reclamar, ¿por qué nos tomamos a la universidad? Ya, bajemos todas las tomas. Y vayamos a hacer una toma en la población de Alegua, ¿no? Esto también es un campo de lucha. Vale, es un campo de lucha. Yo tuve caso que usted acá, y también me parece un mundo de la ley, que también es un mundo de la ley, porque yo creo que es un mundo de privilegios y... Por supuesto que es un mundo de privilegios. Y no, no es que hoy día existan pocos colectivos conocidos que trabajan desde un mundo de privilegio. En un mundo comunitario, me imagino que usted lo sabe especialmente que existían. No es todo. Que quizás no estar en Facebook, pero que... Y las personas de izquierda deberían venir a la universidad. Deberían venir a la universidad a adquirir competencias que les sirvan, más o menos, para eso. Pero uno no podría decir, yo cuando entré a la universidad perdí todas las competencias que tenía y salí peor. No, eso es cierto en las actitudes académicas, ¿no? Si ustedes hicieran la CSU al salir de la universidad, sacaría menos puntos. Pero no es cierto en la politicidad que uno puede aprender en la universidad. Cosa de preguntar, ¿cuántas personas se han aproximado del movimiento social a partir de la lucha estudiantil? Bueno, eso muestra que la universidad cumplió una función. ¿Quieres decir tu algo? No, quería... No sé, Carlos, ¿terminó? Sí, sí, sí. Dale, dale. Quería seguir en esta... Repetición que tú haces, porque a mí me suena mucho también, así como... Quería decirte que no es siempre acá, para mí no es siempre algo. No, ya fue mucho. Ya fue como el espacio, pero ahora es uno más. Y está bien. No pienso que hay que... Durante mucho tiempo, cuando empecé con el movimiento social, pensaba... Hacíamos como... No queremos ir a la U. No queremos más. Nunca más. ¿Cómo que va a ser ahí? Pero lo que estamos haciendo en los últimos años es ocupar muchos espacios, de muchas formas. Igual es raro, te digo. Es raro. Sí. Y para mí es como súper raro, porque como tengo una vida académica también, entonces es más raro. Y ahí más que me quedo contenta. ¿Entienden? Porque eso... No pienso que hay que dejar para que la derecha ocupe todos los espacios. Tampoco yo quiero estar en este espacio todo el tiempo esperando que vengan unas personas a hablar conmigo sobre mí en la calle. No quiero. A mí no me hace sentido. A mí no me hace sentido. Porque estamos ahí haciendo otra pedra. Que es muy importante. Y que ahora, en este momento del golpe, si no fuese por eso, estábamos muertos. Muertas todas ahí. Porque nos encontramos en la calle. Nos encontramos en la calle. Y de ahí nos vamos para muchos espacios. Hasta para la U. Claro. Y tampoco por eso lo que me preocupa... Claro. Lo que me preocupa es cuando decimos, ¿por qué siempre acá? No sé si siempre acá. Te digo de mi lugar, ¿no? Para mí siempre acá. Igual en un encuentro como ese, se nos hace reflexionar sobre, por ejemplo, lo que habla Carlos de que tú hablaste del cuerpo, que tiene a ver con el atroshoque, que tiene a ver con la esquizofrenia. Como el diagnóstico médico que se hace. Porque todo lo que hicimos todavía está dentro de esta lógica. Entonces, este es el tema. Este es el tema. Y ahí mover eso, cuestionar eso, nos cuesta caleta. Porque somos frutos de esta cultura que nos dice eso. Construimos nuestra experiencia en el mundo mediados por este saber. Y que es un saber. Mira, pregunta a sus mamás. ¿Quién es un médico? Es prácticamente un dios. Yo, si digo que soy ese profe que trabaja con niños en la calle. Ah, está bien. Ahora, yo pongo mis títulos adelante. Soy doutora. Son las personas. Ah, no. Mira que ahora. No es doutora. ¿Entendió? Porque ese estatus que se da a esto en un doutor, médico, psiquiatra, es la comunicación direta con Dios. ¡Mas es! ¡Mas es, dice! ¡Mas no es! ¡Quién es una persona que, claro, que hay compas ahora ahí, por eso! Porque ¿quién se autoriza a cuestionar la base de esto? Porque es de la base que estamos hablando. La base que digo es, ¿dónde se fundamenta todo esto? ¿Dónde se fundamenta un curso de psiquiatría? ¿Dónde se fundamenta un curso de psicología? ¿Cuál es la base? Si uno no hace esa pregunta, estamos siempre poniendo los panitos, cositas, maquillando, poniendo una cosita para acá, una para allá. Descobriron ahora que ya no es más eso que antes tenía ese nombre, cambió de nombre. Ah, qué lindo. Que la psiquiatría se reunió ahí en Olimpo y descubrieron otras enfermedades. Que van descubriendo, ¿sabes? Están cambiando de nombre. El tema es eso. Hay que hacer la pregunta por la base. ¿Cómo se origina todo eso? Y ahí que cuando Carlos habla eso, de que la base no es suficiente, nos preguntamos sobre el estatus de ciencia. ¿Perciben que la cosa se va así como? Hay que preguntar del estatus de ciencia, porque las revistas médicas están llenas de comprobaciones. Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Ahora sale uno ahí que en Brasil 80%, no sé cuánto, no sé cuánto, como 60% tienen un tipo. Y acá también debe ser igual, 60%, 80%, tienen un tipo de enfermedad. Y criaron un día, no sé si acá en Chile también, janeiro blanco, enero blanco. ¿No hay acá? No. Enero blanco es el mes, porque hay octubre rota, hay acá también, un mes entero para pensar cáncer de... Ah, bueno. Sí, sí, sí. Hay acá una fecha para pensar cáncer, en Brasil ahora hay un mes entero para pensar las enfermedades mentales. Claro. ¿Por qué eso? Porque los psicólogos estaban muy deprimidos, que había mes para todo, menos para los psicólogos. Claro. Entonces, criamos, porque somos súper capos, criamos un mes enero blanco. Yo iba a traer cosas para pensar, porque decía, no, como, mano, ¿eh? Así que decía, bueno, por eso, ¿por qué? Hay muchos psicólogos hablando que estamos todos un poco enfermos. Claro, hay que cuidarse mucho, y no es que no hay que cuidarse mucho, ese que es el tema. No es que no hay que cuidarse mucho con lo que uno come, como está su cuerpo, eso. Claro que hay que cuidarse con las personas con quien convive, como se maneja con la vida, con quien cambia energía sexual, afetiva, sea lo que sea. Hay que cuidarse. Hay que amar, bueno, respetarse, etcétera, etcétera. De ahí, entonces, a que tenemos una fecha específica para que todos se dene de muchos psicólogos dando palestras. Estamos diante de trabajo. Mucho trabajo, porque es un mes donde muchas personas están ahí contando como los otros tienen que cuidarse. Vengan a mí, que yo te cuento, como tú tienes que cuidarte. No sé si a ustedes es tan raro como a mí, me parece. Así, si no, hicimos la pregunta de cómo eso se sustenta, cómo eso se mantiene, a base mismo. Estamos solamente cambiando de nombre, poniendo panuelos, no sé, haciendo cositas de los pelos. Desde el cuerpo mismo. Desde el cuerpo. Pero a base, que de ahí, de ciencia tenemos que sustentar, 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 estos saberes, psiquiátricos, psicológicos, a universidad de un campo, como otro. Así como decimos que en un teatro podemos hasta hacer en un teatro, nuestro teatro. Y hasta los artistas pueden hacerlo. Todos los demás también. Ahí había una... Perdón, pero un poco enferma. Pero tenía como una intención de tener un pensamiento que igual se me va formando y que ya tengo, de hecho, con las cosas que han ido diciendo. Y es que yo creo realmente que, como, que sí, a pesar de que hay un lugar de privilegio en la academia, yo creo que tenemos que ser capaces, nosotros mismos, como dice la compañera ya, que nosotros que somos conectados a la sociedad más bajo mi cuyo, que hemos vivido las cosas de la realidad, como decía usted, de presenciar las cosas en la calle, que empezar desde el acceso a la academia que estamos teniendo, que hace años o tres no teníamos, empezar a pensar la vida en la academia. Entonces, dejar de separarnos dos, de sentirla, y entender que el concepto de deconstrucción, por ejemplo, que se me han interpretado mucho, nos va de la mano con la idea, con la herencia que tenemos de la modernidad, de los dos por lo opuesto. Nos va con el hecho de decir, ya no quiero derecha, sino que quiero izquierda, o ya no quiero izquierda, quiero derecha. Si no, de pensar la vida en el poste, ¿cómo? Yo voy a utilizar estas cosas. Un caso súper concreto, pensando en lo que decía, recuerdo tu nombre, pero tu de antes, porque a veces pensamos, no sé, en... estamos pensando en el daño de, claro, de la farmacia y de todo eso, pero cuando pensamos en la vida en la calle, por ejemplo, acá en Chile es súper común el consumo de la benzina, aspirar la benzina. Y a mí me ha tocado en ocasiones compartir con gente que lo hace. Y por ejemplo, me han dicho, así en estas palabras, hermana, dime la verdad, si tú tenías 500 pesos, y tenías muy frío, y con 500 pesos, con puedes solucionar el hambre, y con benzina se te va a pasar el hambre y el frío, y eso es lo que tenías, y lo vais a hacer, ¿cachai? Lo vais a hacer. Y cuando tú conoces eso, yo siento que lo conozco, traerlo a la academia, repensarlo, reconstruirlo, desplazar las miradas desde lo médico hasta lo filosófico, e integrar todo, el juego es un bien común, porque al final desde la academia, desde el reconocimiento social de la academia, es que se hacen las leyes. Estamos de acuerdo que hay una serie de cuestiones políticas, medidas de remedio, una serie de conflictos con los que nos vamos a encontrar, pero si uno se dirige, por ejemplo, a los nichos pequeños, pequeños nichos sociales, siempre vamos a encontrar que van a estar muy de acuerdo, y de hecho van a querer cooperar muchas veces, en pos de que se investigue, porque gracias a la administración se elegiría. Entonces, claro, yo estoy muy de acuerdo que la academia es un lugar que trató de construir y elegir, pero cuando uno también conoce la otra realidad, la realidad es la calle, por decirlo así, hay que tratar de integrar y no dividir. Lo mismo creo yo en la política, o sea, al final, siempre se termina en esa discusión como dicotómica, que es muy de la modernidad, de la paranoia de la ciencia, que decía Lacan, el hecho de siempre tener la verdad absoluta de las cosas, no es tan así, o sea, nos construimos en el lenguaje, entonces somos dinámicos, vamos cambiando, y eso también es porque el tiempo en lo primero, yo creo que esa idea de representar y demostrar tan gráficamente cosas que pasan a ser percibidas, a veces, porque eso es lo más que se ve el resultado o el inicio, y no se ve el proceso, y el tiempo en lo primero lo visibiliza muchísimo, y es súper importante, creo que da una labor de, de, como de dar cara a lo que está sucediendo realmente. Es que sí, es un ver con lo que me gusta. ¿Cuál no? A ver, yo quiero contar una historia, yo he llegado a lo que nosotros llamamos la Gran Calota, que es un lugar que está en la sexta región, y, a ver, Gran Calota es porque es el de loco, para loco, y no loco, es decir, siempre intento decir que los lobos somos tan exclusivos que a los normales o a los cuerpos y cuerpos de remates lo recibimos. Al revés de la, y tocó ahí que la experiencia, a ver, el dueño del predio, con un contacto que tenía la compañera de un amigo de que ellos participan en el colectivo de construcción libremente, se lo no, o en forma, digamos, recíproca, él se dio en su producto preferente un sector de un predio que tenía de 37 hectáreas. Bueno, lo primero que se hizo ahí fue una quinecausa, la, le pusieron la cabaña de los locos, digamos, que es una casa que son casas pequeñas, que fue hecha a partir de mares, que nos conseguimos entre San Fernando y Rancagua, consiguiendo, digamos, preguntando, ¿y vienen pales? ¿Venden pales? ¿Vengan pales? ¿Y el suelo y más? ¿Vengan pales? ¿Vengan pales? Llevamos en una, en una cabelera, los pales los hemos conseguido unos 50, 60 años. Y le debe seguir, seguir continuando eso. Además de eso, hay una, hay una oveja, y de esa oveja hay 24 críos que han nacido entre lo máximo dos semanas. Es decir, ve la medición de esos bebés. Cuando están naciendo, cuando se ponen a jugar, la muerte de cuatro de ellos, y así te aparta, te aparta considerablemente de la relación con los vecinos. Te aparta considerablemente de decir, bueno, uno empieza a pensar, bueno, en la que está, o sea, ve, por ejemplo, ver una bandada de libros, de golondrinas, que son probablemente más naturales de lo que nosotros tenemos como existencia. es decir, uno se levanta a las siete de la mañana, no por un asunto de cumplimiento rápido, sino por el entusiasmo, que la rea, por ejemplo, la oveja, solo por el entusiasmo, es decir, que hay a rodar, una que es la machaca, que es como la que manda ahí, o sea, literalmente, al dueño de esa oveja en algún momento, dos veces puso la pata en el suelo, no puedo decir que había, había varios dos, dos veces. y a mí me llama la atención porque también la relación que se da con las personas y como alternativa. Es decir, yo no estoy planteando solo como alternativa, pero alternativa que eso es increíble que no se da a partir de una, o sea, la misma, la mini house, que me llaman, esta casita angosta. Originalmente tenía un, un, digamos, un proyecto, un, un, como se llama, un plano, que no se llegó a cabo. Es decir, fue el mismo momento las cosas que se fueron dando. Entonces yo creo que ese también es el riesgo de repente plantear las cosas no a partir de lo hecho. Y lo otro también lo que decía el profesor Carlos Pérez, yo lo encuentro toda la razón. O sea, alguien comentaba, aquí en la cadena está, bueno, vamos nosotros a los lugares, es decir, nosotros libremente, yo siento una deuda en ese sentido, de no aproximarnos a la punta de vecina o a los grupos sociales para plantearles la temática de salud mental. Entonces, lo que pasa es que muchas veces el cargarle a otros la responsabilidad nos exime cualquier responsabilidad a nosotros. Y es muy cómodo decir, oye, ¿por qué no hacen eso? Porque probablemente es más difícil empezar a hacer las cosas que decir, ustedes podrían hacer esto o esto. Pero sin lugar a dudas es mucho más en el que eso. ¿Quién más quiere compartir una experiencia? ¿Qué es lo que necesitas? Dale. Creo que a veces lo que uno se incluye en la academia y creo que nos pasa todo igual en nuestra familia. Por ejemplo, mi familia me da super unidad y a veces uno como que se llena de lenguaje académico y creo yo que una persona realmente académica o yo lo veo mucho a los profesores a veces, yo creo que un buen profesor, un buen académico, una buena persona de ciencia, porque si yo sí que no me encargo la palabra ciencia porque todo lo que socialmente implica, pero hay que saber bajar los conceptos. Yo creo que cuando uno quiere conversar a veces es más importante abrir el cuestionamiento y el diálogo que plantear una idea de verdad y yo creo que eso se ve tanto en la academia como cuando uno se dirige a otra parte a otros lugares sociales porque nosotros tenemos que entender que muchas cosas que nosotros aprendemos en lenguaje técnico en la academia las podemos decir con palabras más simples porque hay gente que se mueve en relaciones sociales mucho más simples que nosotros porque tiene una vida más difícil entonces sus relaciones externas vas a tener un lenguaje más simple para facilitar la vida y eso tiene un tema de resguardo psicológico propio entonces yo creo que esto es súper importante tenerlo en consideración nosotros que nos estamos formando como nosotros profesionales y que en nuestra mayoría vamos a trabajar en interacción con personas entonces como cuando uno va al médico dice no sé miro cienzo hipático a veces que no así que el enfermo aquí está tictor hay que saber distinguir eso y yo creo que manejarlo con el lenguaje es súper importante para una persona que si quiere ser revolución si quiere ser cambio porque ahí está lejos en el lenguaje ¿te iba a decir algo? sí, dale hola mi nombre es Cisani yo trabajo en medicina preventiva soy naturopata sí no pertenece por la física ya pasé por el área de salud pero estaba en cuenta de todo lo que era la medicación y por eso me fui para el otro lado y quiero resumir un poco lo que dijo la chica de psiquiatría que son los temas que a mí me interesan por acá y en el retrochop y tomando lo mismo en el lenguaje pienso que la psiquiatría en sí tiene un lenguaje muy drástico cuando hace las evaluaciones a los pacientes siempre le dice al sano o sea a la mamá o al papá cuando llevan a un hijo enfermo en 10 minutos o a veces en media hora que su hijo es esquizofrénico es una palabra súper fuerte y en media hora le da diagnóstico y le da una alta dosis de medicamento entonces yo en la palabra de naturopatía que hice había una asignatura de farmacología gracias a Dios la tenía esta carrera y yo fui a aprender y yo fui a la puse autodidacta y empecé a investigar los medicamentos mientras que yo trabajo con la paciencia trabajé en el conductor de la muerte donde veía que le daban la fuerza feliz a todas las personas y me di cuenta cómo la gente se va a hacer más y más con la práctica feliz ellos van topando las personas y no las tratan entonces bueno tú hables de la gente ¿cuál es la el complemento o sea cuál es la alternativa para tratar eso? el problema yo creo que ya antes de el destrochón yo creo que el que ir directo a la medicina a la psiquiatría o sea el psiquiatra el que nos está enfermando nos está enfermando a la sociedad porque es él el que da la dosis o sea el psicólogo yo estuve en la otra sala anterior y llegué a la conclusión que es el no más droga de la escuela al niño tan pequeño ya hay niños de 3 años que lo encuentran aquí y ya le dan 20 miligramos de broncepal es demasiado es demasiado para usarlo para que esté tranquilo entonces le anulan a su niñez pero ¿de dónde nace el problema? es que nace el psiquiatra porque el psiquiatra es que da el medicamento y pone a la mamá entre el espada y el pared si tu hijo no se toma esto y para siempre y es que no es un lenguaje que usa acá la palabra para siempre yo me he puesto en cuenta de los psiquiatras he conversado con ellos como naturópatas y les he dicho que o sea no estoy de acuerdo en los tratamientos que él hace y le he demostrado que sí se puede sacar a los enfermos con un tratamiento tal vez como la historia que contó el señor atrás ofreciendo el estado tiene que poner algo después en las cosas que la persona pueda desarrollar si su enfermedad mental es muy grave porque yo pienso que o sea una persona si no está haciendo daño a nadie lo mata y para no le pueden dar a las dos ahora yo hice un estudio también de los medicamentos de los pacientes que me van a ver y siempre les pregunto ¿qué te dio el doctor? ¿van por depresión? ¿y cuáles son los medicamentos que toma un depresivo y un esquizofrenico? son los mismos y eso me llama la atención son los mismos o sea a un depresivo le dan celtralina o celtralina y a un esquizofrenico crónico también le dan celtralina y le dan celtralina todo lo que anula el cerebro entonces la pregunta es ¿de dónde está el problema? ahora tengo otro paciente de que está un paciente con paranoia y el psiquiatra le propone a la madre mira para que la paranoia se acabe sería bueno un eletrochop y ya porque el eletrochop dice el médico también lo hemos aplicado los depresivos y mejoran pero ¿dónde está la evidencia? ¿dónde está? yo le pregunté al doctor díganme usted acá en Chile ¿quién se ha mejorado con el eletrochop? y le hacemos el eletrochop al paciente pero usted me tiene que demostrar a mí si hay alguien que se haya sanado con el eletrochop porque no hay seguimiento entonces todo un experimento con medicamentos entonces uno dice yo voy a ir a una marcha del eletrochop o voy a una marcha de psiquiatra o sea no a la psiquiatría o sea que ellos cambien el lenguaje y cambien la metodología para ayudar al paciente porque si no va a ser lo que uno le dice un paciente con 16 mil pacientes metidos y todos los bajos y es puro gasto o sea ahí está la gente que es de bajos recursos que quiero hacer llevan a la droga al alcor porque no hay solución porque la raíz viene es buscar la raíz para mí en mi caso la raíz está netamente en el psiquiatra el psiquiatra tiene que parar y ahora me quedé de las salas de Dios o sea el psicólogo o sea la escuela que me diga ahora y ahí pasa el psicólogo el psicólogo lo ve y lo manda al psiquiatra el psiquiatra da los farmacos y beneficia entonces es una arena y beneficia y yo creo que cada uno de los que estamos aquí yo solamente lo que hice es un buen aporte para el psiquiatra y yo leí los libros de pasaya tengo todos los libros de los medicamentos y de cómo la psiquiatría le están matando a los pacientes o sea cómo los medicamentos están matando y muchos mitos o sea de de que hay que informar o sea es lo que estoy haciendo informarle a cada paciente o sea no te quedes con lo que te dice el psiquiatra analízate y si se puede salir adelante es cosa de de empezar a informarte de empezar a llamarte esta información yo cuando estuve ahí en la granja en la sangre del boli le iba diciendo al paciente mira esto te va a hacer esto pero tú busca otro mensaje para ver por qué no te van a mejorar y te vas a mejorar y dañes a tu mamá a tu papá o sea el estado de la salud o sea nos están matando están matando a los papás y a los jóvenes a los hijos porque lo están tratando ahora en la universidad también o sea por eso por la universidad católica el 70% de los chicos no sé en los otros pero toma medicamentos para poder terminar su estudio o sea no estamos estudiando así sanamente estamos estudiando otro papá entonces esto es realísimo o sea ¿cómo paramos esto? a mí lo del electrochoc me llega aquí muy de cerca porque es un diagnóstico de electrochoc ¿cómo le vamos a poner un electrochoc a alguien que tiene depresión? porque para depresión tenemos un montón de alternativas entonces ¿por qué se aplica una el electrochoc para todas las cosas que son para todo el electrochoc es un experimento y la ciencia es experimento y yo apunté a se como les informaron los papáres ya tú sabes en farmacología cómo se analiza un medicamento para que para que resulte o sea si el programa en 50 animales se reinyectan si mueren 50 eso sale a la pérdida y si mueren 100 animalitos con ese antidepresivo está mal pero eso tiene una lógica o sea si mueren 50 nosotros estamos bien y nos están aplicando ya gracias si nos queda poco tiempo así que ahí había una palabra mi nombre es Tamara bueno las cosas que he escuchado me hicieron recordar algunas experiencias anteriores de algunas infancias en la que he estado y voy a comentar un poco de eso y lo que he elaborado la perspectiva que he desarrollado después de eso hace tiempo fui a un curso taller charla relacionada con psicopármacos con un psiquiatra joven 30 y tanto recién terminando especialidad él señalaba que estaba haciendo trabajando en una investigación respecto de el cómo respecto de la posibilidad del origen de los trastornos mentales refiriendo que en su consulta siempre que él retrocedía en el tiempo en la vida de las personas y de sus pacientes se encontraba de forma habitual con algún evento o alguna situación traumática en el pasado y él estaba haciendo una investigación en relación a cómo esto se relacionaba con la aparición posterior a un desorden mental él comentaba que para sus colegas él era como mucho raro porque de alguna forma él estaba buscando en estos desórdenes un origen de tipo psicosocial relacional en función a cómo el sujeto se desarrolla en relación a su contexto y que eso para los otros médicos era una cosa extraña porque se aleja del modelo biomédico sino que busca más bien un origen o una vinculación con los psicosociales para mí tiene mucho sentido ahora que también trabajo en el área trabajo con niños y con nación porque no creo imposible además me he dado cuenta de cómo también en la salud mental y en la psiquiatría yo creo que el problema no es la medicación o el uso del tratamiento sino el cómo se usa el tratamiento porque me he dado cuenta que muchos médicos sobremedican al usuario y muchas veces con la mitad de esa medicación el usuario podría llevar una vida mucho más funcional adaptarse mucho mejor desarrollarse en el medio de una forma sanitaria para ella entonces yo creo que el problema no es el uso del fármaco sino que cómo se están usando los fármacos el psicofármaco o el abuso de los psicofármacos el que te den el medicamento no para que estés bien realmente sino que te lo dan para dormirte o dejarte cuidado de la cama no para que realmente logres sentirte bien en tu vida bueno en relación a cómo esta persona está investigando la posibilidad del organismo psicosocial de la otra no para mí tiene sentido que el tratamiento eventualmente pudiese en ocasiones cierto puede que sea necesario trabajar con algún fármaco pero el tratamiento tiene que incluir un o debiese incluir un un área relacionada con lo psicosocial con re-funcionalizar al sujeto en su vida que el sujeto pueda establecerse dentro de la comunidad o alguna comunidad y que se sienta parte de esto se sienta bien y yo creo que lo que mencionaba lo que mencionaba respecto de establecer comunidad tiene mucho sentido respecto de esto porque hay un objetivo de levantarse en la mañana existe una motivación para vivir y yo creo que ese es fundamental para el tratamiento de algún problema ¿algunos psicólogos funcionan en tu vida? claro es que es que eso es parte del tratamiento que uno no hace eso tiene que ver con los psicodocados tiene que ver con hacer terapia ocupacional en los espacios de tratamiento y y y eso y entender que también hay situaciones que son problemas sociales así como todas las otras cosas que de pronto discriminamos son situaciones y problemáticas sociales en el cual yo creo siempre de lo que sé que probablemente no es tanto insuficiente por eso también estoy acá procuro también intentar educar a las personas que no saben que no ocupen el concepto de una cosa para referirse a otra o o entender que que son estas situaciones o no son cosas que las personas quieren actuar de una determinada manera sino que algo realmente ocurre en el funcionamiento de cada uno que lo hace ser difícil eso me gustaría conocer igual la opinión de ustedes por ejemplo de la experiencia más desde lo experiencial y académico de cómo se aplica digamos la teoría en los escenarios en los que han estado que se aplica yo voy a decir gracias veo que hay tres palabras ya las últimas dos han sido demasiado extensas y tenemos que ir cerrando ya entonces las personas que van a hablar ahora traten de ser un poco más breves ya, Millera simplemente aprenden a la iniciativa porque siempre que vamos a un comentario pasa que la gente dice que no es necesario o sea que no es suficiente la academia que hay que salir de la academia que hay que ir a otro espacio la iniciativa está abierta nosotros somos varios colectivos distintos por temáticas afines estamos en el mundo de la encertura nos reunimos en la de la proyección los días lunes a las 6 y media se reúne el colectivo libremente los días miércoles la campaña por una de drogas psiquiátricas y los días jueves cada mes es la reunión abierta del colectivo no es lo mismo mucho loca que loco así que estamos abiertos para quien quiera participar para que sea el hecho de que nosotros nos gusta la academia y queremos hacer algo más bueno y vital ya dale tú y después tú bueno yo voy a entrar a la siguiente porque igual hay varios temas que sí son súper como todos como todos súper lindos con respecto a lo que decía ella que yo igual opino que el tema de como que el tema de el tema de como que el tema de parte de de culpa de medicar y todo ese tipo igual es como complejo verlo así porque al fin y al cabo como decía ella hay algún tipo o sea enfermedades que se podría decir que o cosas como que se originan aparte de lo social que ha pasado durante todos estos años cual es la colegio todo eso eso también que son súper como se llaman como infelizables a que pase todo eso y y bueno yo bueno porque esta es mi experiencia yo llevo más de 6 años tomando la cría y estaba muy cerca también del tema de la psiquiatría y todo eso el tema de la psiquiatra que igual es súper complejo o sea mi mamá odia a la psiquiatra porque hace poco o hemos sabido que parte de cada receta que da la psiquiatra gana un porcentaje de plata de la espada y yo le conviene también que haya más enfermos nosotros creemos que ha dejado el remedio de tratado por otro tipo de cosas alternativas como flores de paz que igual me ha costado tratar de ocupar ese tipo de cosas porque he ocupado tantos remedios que tampoco o sea no sé al principio yo tomaba como estas guías de vida y las cosas populares ya no me hacen efecto y el tema por ejemplo del estrocho que también o sea a mí nunca me han hecho el estrocho pero soy muy mucho amigo pero que sí he estado finalizado que si hubo su consentimiento tan obligado si o si porque si no les hacen la terapia del estrocho le quitan el trango a los hijos las mamás tienen la culpa y después las personas y los padres son como los enemigos son como los que son las personas malas y tratan de diversar todo cuando al final la psiquiatría es lo que lo hace más enfermizo eso igual sigo hablando otras cosas que no voy a escuchar voy a escuchar y lo ya ahí había la última mano yo comprendo que dentro de la verdad que se debería hacer de cualquier paciente o persona que tenga como algún tipo de enfermedad o que pueda ser que no quitarle el hecho de tratar de como disminuir al máximo posible y tratar de los caráctes y el hecho de que tratándose con medicamentos psiquiátricos o con algún tipo de tratamiento como una terapia electroconvulsiva entendiendo que existen múltiples alternativas de la arte en el teatro o un montón de terapias que pueden llegar a ser alternativas y en ese sentido yo creo que es la postura con la que sobre todo que la mayoría nos planteamos en este lugar pero en particular y recortando también un poco lo que decía la compañera y bueno y otra charla que se hizo en la Universidad Católica en la que recuerdo un estudiante de medicina que trataba como o que ella entendía de la solución porque ella en particular la había sacado para terminar su carrera y llega haciendo bueno comentando recién a lo que era la B que ya como un académico ya estaba como realmente más estable y bueno en ese sentido uno entiende como desde que eso se hace desde una desde una nutrición también de querer cumplir y de querer estar completamente como disponible para el servicio de la academia de la academia y a los intereses personales y no conectarnos mucho con la historia con el problema que puede haber pero así como me quedaba la duda después de ver distintos puntos de vista la posibilidad de que podría que a veces se optara voluntariamente va a acceder a un tipo de tratamiento entendiendo que existe todo un sistema de que normalmente esa voluntad no se toma de que normalmente es una presión social como la que ustedes también nos contaban de parte de la familia y de todo el entorno social pero no sé tanto de el doctor como de los mismos medicamentos de personas que voluntariamente se los toman no sé como que hasta cierto punto me iba a continuar con llegar a existir esa voluntad o sea que podría decir autonomamente no sé yo estoy de acuerdo con esto y yo quiero seguir esperando ya ¿Dori? ¿Carlo? ¿Dori? ¿Perdón? ¿Pero hay una hay una ley para ese plan que quiere discutir la voluntad a partir de los profesionales de los mayores de edad es decir a tu padre es decir si quieres ser depresivo o de etiqueta o los nombres que te pongas es decir pero el sistema de licencia es decir pero igual puede estar presionado a lo que te acompaña y ahí se genera esa indesición en esta duda ¿qué hago? habría dado un acto a a a pero está en esta en esta institución hasta que filmar pero tú firmas por una etiqueta que te pone un médico el médico te dice que tú soy que sos médico y y a lo que está en un poco de vecino pero es que hay discutir los tratamientos ahí es que 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 tenemos casi que irnos porque vuelvo a Valparaíso para ir mañana pero quería que pudéssemos no sé hacer un ejercicio un esfuerzo como 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 salimos de esta caja que me está haciendo Carlos desde que empezamos que es que es que es que es como tiene hiperatividad su terapia alternativa es su terapia mira que amor que bonito como como salimos de estas cajas de pensamiento de lógica ¿entiendes? como salimos como salimos de esta lógica que me dice es que tal vez si disminuimos la dose entiendes? yo escucho y me veo a muchos años así como buena onda porque yo era buena onda pájaro así tipo como eso no está bien pero yo tampoco sé por dónde sé que eso no está bien pero no sé por dónde lo voy a así como como se hace de otra forma entonces si no salimos de esta caja de esta lógica de esta racionalidad esa seguimos queriendo no sé pensando que disminuó la dose es porque no rompemos la lógica y eso nos cuesta entonces es chato es fome como que uno repite lo que dice pero pienso que un espacio como este que nos dice la compa de como es el nombre de esta que está ahí claro en la librería lunes martes miércoles y jueves estos espacios de carlos que contó ahí de carlos de barco que nos enviamos a la sala juntos nuestro libro no resolvemos porque es una lógica se materializa se expresa en este grupo pero nosotros psicólogos calienta de diagnóstico mucho aprendemos eso no tenemos técnico no sé como se llama Carlos en Chile testes psicológicos así uno dos tres quantos tenemos no imagina seis seis assinaturas y testes para no saber uno sale como así sale mirar este ahí ya se dice tres cosas sobre él ese es tema tenemos que questionar este saber y este saber es que está haciendo toda esta complicación en mi cabeza a partir de esta lógica pensamos bueno pero si uno dice que quiere ir para el choque pero desde que el lugar que está mirando entiende si te mostro eso tú tomas 50 pastillas o tomas 3 eletroquíde eletrochoque a veces uno dice 50 pastillas me quiero otro choque que otro opción la persona ver que otro campo de posibilidades está escrito si no tenemos otros espacios para poner justamente este saber en cheque en preguntar sobre este saber que nos constitue como psicólogos como psiquiatras si estos chicos y estas chicas no se preguntan si nosotros nos preguntamos seguimos siendo buena onda y haciendo esto dando diagnóstico para mil de tres años entonces bueno pero no es que esquizofrenia que es otro tema se equivocó el diagnóstico hay que preguntar existe eso existe hay enfermedad mental existe como se constituye esa es la pregunta eso todo país de santos no brasil dos orixás todos reciben espíritus de toda forma y ese tema como se constituye la idea la perspectiva el entendimiento de que hay enfermedad mental hay que hacer mucho de carlos así pasar toda la vida hablando de eso porque eso hay que hacer esa pregunta y hay que seguir con las personas que tienen dudas todavía no sé que sí ok está bien ok seguimos buscando entonces seguimos buscando hay encuentros con compas hay cosas increíbles acontecendo de personas diagnosticadas con esto 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 que están haciendo otras cosas que no están ahí como pedindo que me dê más remédio pedindo están cuidando de su vida de otra forma y poder sentir en otros lugares estudiantes que están ahí y piensan de nuevo que están acompañando no no sé por qué se están diciendo esta es la academia contra la que estoy reclamando pues nati esa es la academia por la que estoy reclamando pues porque yo no sé lo que es el que está del río porque las razones están ríos que nos están atacando el proceso como decir loco efectivamente en la academia hay cosas que aprender si se aprende una herramienta si puede ser no pero si no salimos de esa lógica vamos a estar todos rato encontrándonos con personas que piensan estas cosas que piensan que la hipotermia es una enfermedad que existe porque porque las mismas universidades que están enseñando esas cosas es que estamos acá ¿entiendes? acá y no para que para que vayamos cerrando ya entonces agradecemos Doris en particular profesor Carlos bueno todos los que pudieron asesir le agradecemos que hayan podido venir estén atentos a la página de la cátedra libre franco para que nos volvamos a encontrar en espacios como este que son académicos no académicos contra académicos anti académicos en las tomas feministas se puede hacer como conversatorios sobre esto que estamos hablando ahora y en particular espera Omar en particular lo que dice lo que compartieron las compañeras Millaray Yoli el flyer si encontrémonos en la calle es sumamente necesario yo considero que es necesario hacer un conversatorio en el cual incluiramos integralmente el problema y demos una palabra sobre el aspecto orgánico porque evidentemente si nosotros tenemos el sistema nervioso dañado nos va a afectar en nuestro ánimo no va a afectar entonces cómo cuidarlo y entonces tú me decías pero eso va a dar paso a los biomédicos y a las pastillas no tú con la alimentación y se acaban las pastillas exactamente estaban en deuda las pastillas las pastillas y las pastillas Gracias por ver el video